Como Davis Villegas Agudelo fue identificada la nueva víctima de sicariato en calle del distrito de Barranca Bermeja. Esta vez los hechos se registraron en la madrugada de este lunes festivo en el barrio 20 de agosto como una 6 del puerto Petroledo. Villegas Agudelo recibió seis impactos de arma de fuego que le causaron posteriormente la muerte en uno de los centros asistenciales de Barranca Bermeja. David Villegas Agudelo se convierte en la víctima número 121 por homicidio en Barranca Bermeja en lo que va corrido el año 2024.